Bueno, finalmente este video salió a la luz. La mujer que trabajaba en la casa de la mamá de este pequeño de dos años, víctima de esa situación horrorosa, fue la que captó las imágenes y las mandó. ¿Las viralizó o las mandó a la justicia? En realidad se viralizaron las imágenes. Pero, bueno, la actuación de la justicia. Estamos ante un caso de violencia intrafamiliar, violencia infantil. Bueno, gracias a que la niñera hizo este video de una madre golpeando ferozmente a su nene de tres años, la mujer ya está imputada por tentativa de homicidio, que seguramente va a ser agravado por el vínculo, y el nene está con el papá. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver lo que decían los vecinos, porque justamente fueron ellos los que se expresaron sobre el accionar de esta mujer que trabajaba en esa casa y también de esta mamá, si se le puede llamar. Te digo que yo lo vi, se me hizo un nudo en el estómago, me hizo re mal. Y a todos los que comenté en el trabajo también a la tarde, a todo el mundo le pareció, pero horrible, horrible, pobrecita. Y cuando yo llegaba y lo veía muchas veces con raspones o con marcas, ella decía que eran golpes de criaturas, como cualquier criatura. Pero como yo veía el comportamiento de él, que no era el de una criaturita de dos años, ya veía cosas que no eran normales. Karina es una heroína acá en la cuadra, ¿o no? No sé si es heroína, me parece que es una mujer con temple de materna, o sea, con temple de madre. Y que la filmó. ¿Qué le pasó cuando vio el video? Bueno, a mí causó mucha impresión, me dijo cómo puede tratar, más que si es una madre, no puede tratar una criatura así, tiene que estar enferma esa mujer, ¿no? Porque ni un animal la trata a un hijo así, no sé, está fuera de sí, la mujer. ¿Qué le pasó por dentro cuando vio el video? ¿Y a vos qué te parece? Tengo hijos, tengo nietos, escúchame. Es terrible lo que pasó. Exacto. Pero no te puedo decir más, ¿qué te voy a decir? Como vos, como ser humano, también lo mismo. Fui niñera, fui niñera, y la verdad que llego a ver eso y directamente agarro chico y me voy. Después denunciame, pero me agarro chico y me voy a la policía. No lo dejaría, pobre criatura, viviendo esas cosas. La verdad que no. ¿Fuiste niñera mucho tiempo? Cinco años. Evangelina, vos tenés la verdulería acá, dos casas de la casa de Karina. Sí, sí. ¿Y nunca la viste? No, no traté mucho con ella. Porque es una vecina nueva, ¿no? Sí, sí. ¿Acá todos los vecinos tienen más de 30, 40 años? Sí, más o menos. ¿Y todos se conocen acá? Sí, algunos sí, otros no. Yo muy poco conozco a la gente de este lado. Pero lo que vi del video es algo espantoso. Hoy te peor, no estás te peor que nunca, vas ahora. ¿Cómo estás viviendo esta situación de volver a tener a tu nene con vos? No, una felicidad enorme. Duerme, como dije hoy, es la primera vez que lo tengo, que duerme conmigo, que prácticamente duerme fuera de su casa y sin su mamá. Y bueno, una felicidad enorme, verlo que está bien, que disfruta, que corre, que juega, eso ya me llena el alma. La verdad es, es valorable lo que hizo, a pesar de que no la conozco a la mujer, porque hace 20... No, es que hoy cuando vi a las hijas y le pregunté qué había pasado, dice, ella es la niñera y yo le dije, vea, fue lo mejor que pudo haber hecho. Y quizás cuando la vea, sí, obvio que la vea. ¿Qué le vas a decir? La vea a felicitar. Es más, hoy pensé, le pondré un pasacalle. No, no, es que uno es, ya te digo, es abuela y es mamá y yo creo que jamás en mi vida a mis hijos, tengo cinco hijos y nunca lo... Samarreal o lo podés samarreal, pero como lo agarró ese bebé... Del cuello, ¿no? De dos años, del pelo... Sin palabras. Ella ahora se quedó sin trabajo, por hacer eso, justamente. No sé nada de eso, eso no lo sé. No, por eso te lo digo yo, sí. Por hacer lo que hizo, digamos, se quedó sin trabajo. Y bueno, pero me parece que fue lo mejor que pudo haber hecho.